A pesar de sus delicados estados de salud, los interantes de la Asociación de Personas en Diálisis realizaron un plantón en las afueras del gobierno provincial, exigiendo que las autoridades se sensibilicen con ellos para tener un tratamiento en nuestra propia ciudad. Mi nombre es Hugo Mendoza Silva, presidente de la Asociación en Diálisis, Zona Sierra Ancas, Huaraz. Bueno, hoy están haciendo una medida de fuerza. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Señor periodista, queremos sensibilizar a la población huarazina. ¿Qué significa hemodiálisis? Nosotros tenemos insuficiencia renal crónica terminal. Eso significa que nosotros nos morimos con nuestro mal. Y queremos tener calidad de vida, porque nosotros estamos viajando de Huaraz a Chimbote más de 10 horas. Entonces, aparte con nuestra esposa, hijos o lo que sea, nos ocasiona gastos estar en Chimbote. Y cada vez estamos peor en nuestra salud. Ellos nos contaron las peripecias interdiarias que tienen que pasar para hacerse este tratamiento en Chimbote, para lo cual tienen que viajar a pesar de no tener recursos. Le pedimos a las autoridades, ya sea a los alcaldes, ya sea de Huaraz a Independencia, y a los funcionarios de salud que tomen conciencia de esto y que nos apoyen, porque como personas necesitamos ese apoyo de esas autoridades. ¿Aquí el alcalde provincial ha tenido de repente una reunión o un compromiso con ustedes? ¿Se está cumpliendo? No, no, estamos acá haciendo nuestras adengas para que el señor alcalde se sensibilice con nosotros. Estamos haciendo un llamado, como así también a ustedes como periodistas, tengan a bien de pasarnos estas comunicaciones y estas cosas que están viendo, y pasen comunicando a la ciudad de Huaraz qué es lo que pretendemos. A través de su dirigente hicieron un llamado para que los funcionarios de salud y las autoridades busquen un mecanismo para que estas personas sean tratadas en nuestra ciudad a través de convenios con clínicas privadas o los hospitales que tenemos. Nosotros ya no queremos estar viajando a Chimbote porque nosotros estamos viajando mucho tiempo y habiendo acá una clínica que nos pueden atender. Esa clínica atiende al CIS, a MinSA, policías, a Sanidad y particulares. ¿Y por qué no nos atiende a nosotros? ¿Y por qué no nos atiende a nosotros?